¡Ajá! ¿Qué pasa por aquí? ¡Muy buenas a todas! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos en un nuevo video, un nuevo gameplay de Age of Mythology y la campaña de la caída del tridente. Sí, estamos en el episodio número 12 de Sueño Ligero. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Recordemos que está en la dificultad máxima, es decir, dificultad Tita. Así que bueno, el único modo de derrotar al poderoso ejército de Kenseth, que eso me imagino yo, como habría dicho en el video anterior, son los adoradores de Zed, es devolviendo la espada al guardián. Así que bueno, vamos a irnos para allá de una vez a ver qué tal nos va a comenzar. ¡Aquín, carambas! La espada del guardián, utilizada por Horus para derrotar a Zed. Ahora uno de sus seguidores, Kenseth, desea encontrarla. ¿Kenseth? ¿Es tu enemigo? Ha capturado un templo de Osiris cerca de aquí. El guardián del templo está dormido. Si le devolvemos la espada, se despertará. Parece que los dioses nos han sonreído. La aldea del oasis cerca de aquí es leal al malvado dios Zed. Esclavizan a otros lugareños para que extraigan oro para que... Mata a los guardias que protegen a los aldeanos que extraen oro. Vamos a leer las pistas a ver en qué nos recomiendan. Tus arqueros en carro son efectivos contra infantería, pero vulnerables ante los lanzadores de ondas. Muy bien. Vamos a tomarlo muy bien. Aparentemente ya le hemos estado derrotados a todos. Vamos a ver si queda algunos aldeanos por aquí. ¡Ayudadnos a escapar de nuestros captores! Lo que hay que proteger a todas costas es que los portadores de espada como tal. Pues eso es lo que acabamos de descubrir y tenemos que llevarse al guardia. Por lo tanto, tenemos que defender, si es posible, con nuestra vida, o mejor dicho, con nuestras unidades, a los portadores. Ya que si mueren en combate, perderíamos automáticamente a la misión. Vamos a ver si hay otros soldados por aquí. Ajá, ahí viene. Ajá, ahí viene. ¡Libres por fin! ¡Ayudadnos a volver a casa sanos y salvos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudaros! Lleva al menos cinco el de nos a salvo. A sus seis turbas. Ok, bueno, tengo seis aldeanos, debo llevarlos todos, sin duda. Pero podríamos aprovechar... ¡Libres por fin! 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 ...hacia su pueblo como tal, hacia su aldea. Preferiblemente hay que llevarlos todos. Y mire, como tenemos bastante minas de oro, luego podemos reanudar nuestro viaje. Y llevar a todos los aldeanos por acá. Para que recolecten oro, pues. Total, aparentemente este es un camino totalmente lineal donde... No hay otros caminos alternos donde puedan pasar unidades enemigas hacia los otros Hay que ir derrotando a cada uno de los enemigos que nos vayamos consiguiendo durante el transcurso del camino Vamos a seguir hacia adelante a ver que conseguimos Como necesitan 5 ahorita podríamos dejar 5 aldeanos de una vez por aquí Y el resto no los llevamos Ya cualquier cosa enviaríamos más aldeanos hacia estas minas Vamos a ver ¡Né, carlos! Listo, hemos llegado Ahora tenemos que traer a los aldeanos y a los portadores de espada a ver que nos dicen Mira, nuestros hombres han vuelto Gracias, extranjeros Kemsit nos expulsó de nuestro hogar, la ciudad sagrada del guardián Os ayudaremos a derrotarle Listo, nos han dado suficientes recursos como para mantenernos Muy bien, vamos entonces para allá Devuelve la espada al guardián dormido antes de que lleguen a él Ya por lo menos voy a tener un salgado seguro de que van a recolectar oro Lleva a los portadores de espada ante el guardián antes de que el ejército de Kensit llegue hacia él Estamos en la edad de Kaika, deberíamos avanzar de una vez de edad El ejército de Kensit viene de camino a la ciudad Tan solo le separan de ella las aldeas vecinas Uy, esto no pinta nada bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado Me imagino que todas estas son las aldeas vecinas Ok, todo estás aquí Ah, mira, una pista Forma un ejército lo bastante fuerte como para escoltar a los portadores de espada Mientras penetras en la ciudad Los grandes monumentos aliados de Isis impiden el uso de poderes divinos cerca de ellos Destruye sus monumentos si quieres emplear poderes divinos en estas zonas Muy bien, tenemos que llegar a este lugar Con la espada del guardián para que el guardián despierte y pueda destruir el ejército de Kensit que viene cerca Pero primero que todo, vamos a ver que el dios mayor somos Somos el dios alado de Ra Vamos a ver en que es especialista este dios egipcio Adiar, adorar a Ra Dominio, carros y camellos Bonificación Faraones otorgan más poderes Sacerdotes otorgan poderes adicionales Carros y camellos más rápidos y con más puntos de resistencia Monumentos más baratos y más resistencia Es decir que me convendría construir monumentos más rápidamente El ejército de Kensit ha llegado a la primera aldea Uy, uy, uy Hue puta, esto no se, esto no se ve nada lentamente Gereg, in which, Iurecer Entio, Iurecer Vamos a avanzar de edad rápidamente Podríamos utilizar Esfinge, Udiat, Batset o Pajetat Vamos a ver, sus mejoras Vamos a beneficiarnos de las ayudas de los aldeanos Ya que con los, podríamos Con las ayudas de las mejoras de los aldeanos Me imaginé que podría obtener recursos mucho más rápidamente En comparación a Gereg Podría decirse Como el otro dios In which Pero más que todo con la unidad de Mejora de las unidades militares Gereg Podríamos invocar la lluvia de Ra Ac Antio In which In which Cuidado con los portadores Tenemos que tenerlos muy cerca Muy cerca de nuestro centro urbano o protegéndolo Vamos a construir bastantes sacerdotes Gereg Podrán ayudar y aparte pueden recuperar la vida de nuestros soldados Más que todo Los sacerdotes son moderadamente débiles Pero Pero Son muy fuertes contra unidades míticas Cuarenta unidades míticas De hecho In which In which Estas son sitios desconocidos Para mejorar la mejora de los pesqueros Y vamos a construir la mayor cantidad de aldeanos posibles In which In which In which In which Grig Grig Ag In which Tio 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 Oro como madera, en cambio ya lo tienen por separado, tanto campamento minero como campamento manero, pero ambos tienen un costo de gratis, es decir, no cuesta la unidad de las casas, la unidad de las casas es absolutamente gratis y puedes construir la cantidad que desees por algún costo, así que bueno, vamos a aprovechar y construir las casas que nos hagan falta para llegar al límite de población. Vamos a aprovechar y vamos a construir, podrían ser lanzadores de ondas, mientras tanto, no sé de verdad en que estén especializados en estos coñines, de verdad, no tengo ni la más remota idea en que pueda estar especializado, aparentemente está usando lanceros, así que bueno, vamos entonces a lanzar los lanzadores de hachas. Y podríamos utilizar unidades míticas para defender también de los ataques. Recuerden que hay que construir monumentos para obtención de favores de vidas. Las granjas, en vez de costar madera, cuestan unidades de oro, así que deben tener mucho cuidado en eso. En el que Bien, vamos a terminar de construir los cuarteles que hagan falta Vamos a utilizar la lluvia alada de Ra Que hace de que mejoren sustancialmente la producción de alimentos No sé si a los enemigos les afecte ni idea, sinceramente Pero bueno Bien, sí hay que tener cuidado con estos vengadores Por eso he desarrollado a los sacerdotes Ya que son extremadamente peligrosas contra unidades militares Más no contra los sacerdotes Y es ¿Vieron cómo están reproduciendo muchísimo oro muy rápidamente? Bien, si volveremos a construir los aldeanos, miren cómo recolectan rápidamente de tres en tres ni siquiera O sea Increíble, ¿eh? Cómo recolectan Muy rápido Prácticamente ya tengo como para avanzar hacia la edad heroica Solamente me faltan 300 unidades de oro Que ahorita les iremos desayuno poco a poco Solamente que nos estamos tardando más ya que nos falta construir la herrería Y un referente Algo principal Y un primordial Y nos faltaría también Recolectar las monedas de oro Porque podría ser que no nos falta Dos maneras Entre mayor cantidad de aldeanos tengamos Bueno, eso también depende de cuánta población puedas albergar Si tienes poquita Tienes que hacer un balance entre aldeanos y unidades militares Pero preferiblemente entre más aldeanos tengamos muchísimo mejor Ya que con ello Puedes tener recursos mucho más rápidamente Para, por ende, crear más unidades militares, ¿eh? Ya tenemos creo que suficientes aldeanos extrayendo oro Vamos ahora a llevarlos para que extraigan madera No tienen que ser muchos necesariamente Pero sí lo suficientes como para tener una cantidad de madera considerable Para construir y desarrollar armas de asedio Fíjense que ya falta poco para construir la armería Y también, por ende, para avanzar de edad Vamos, vamos Vamos, rápido, 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 rápido Ok, podemos utilizar tanto el dios Heitor Dios de la fertilidad que mejoran los edificios O Eskemet que mejora a los arqueros y armas de asedio Fíjense Si quieren utilizar muchas armas de asedio Es recomendable, altamente recomendable usar este Ya que tiene el ariete del viento del oeste Ya que otorga ataques demoledores a las torres de asedio Por lo que los hace extremadamente efectivos contra edificios O si tú quieres, utilizar a los ROCK Que son unidades de transporte vía aire para llevar otras unidades de un sitio a otro Puedes utilizar a Heitor Ya que es una unidad mítica de la Cocodrópolis No es tan poderosa en comparación con el escarabajo Que es más que todo contra edificios Dependiendo de que nos convenga más podemos utilizar tanto el ROCK Tanto Heitor como Eskemet como Dios Menor Así que bueno, vamos a irnos más que todo con... Podría ser... Vamos a arriesgar y vamos a jugarnos con Eskemet Para utilizar a más de asedio Y también podemos utilizar unidades míticas de escarabajo Para derrotar... ¡Qué mito! ¡Tayo! ...se adyacente y destruir el edificio Vamos a utilizar... Ellos están utilizando... ¡Lanceros! ¡Grid! 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 No, vamos a dejarlo así por ahora ¡Grid! ¡Grid! De hecho, vamos a empezar a explorar el área Y podemos construir un edificios que son... Que son torres de muy poco precio que Dr. Gambo Bastante visión Y también sirve como una torre de guardia Para saber por dónde vienen los enemigos De otra manera esto está totalmente custodiado Y fortificado con altas morallas Así que hay que tener muchísima cautela Porque me imagino que es un trato todo ¡In Wedge! ¡Grid! ¡EU-REFER! 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 ¡Grid! ¡Grid! ¡I-EU-REFER! Ya tengo una unidad suficiente como para elaborar un ataque Pero estas torres me molestan un poco en el sentido de que pueden dañar muchas unidades de infantería A menos que utilice el poder de Eclipse que mejora arduamente el poder de ataque de las unidades míticas para destruir las murallas Y luego intersecte la torre y termine de destruir lo que hay aquí adentro O sea que no es una posibilidad Pero no Vamos a tener mayor cantidad de unidades que podamos Y nos lanzamos Vamos a construir fortalezas de Eclipse ¡No sé bien! ¡Uy! ¡Por ahí se viene que están cada vez más cerca! Cada vez que suena es otro ¡El ejército de Gensitre está saqueando la segunda aldea! Significa que están saqueando aldeas Así que hay muchísima cautela Tenemos que movernos rápidamente Miren, los egipcios son muy recomendados que construyan fortalezas de Eclipse Ya que ahí son donde albergan las unidades más poderosas de los egipcios Pero son los arqueros a carro, los camellos y los elefantes de guerra Unidades extremadamente poderosas en comparación a las unidades de cuartel que se ocupó especie de unidades de contraataque Más que todo, ¿eh? U.I.R Si lo comparamos en cuestión de fuerza hay puntos de resistencia, ¿eh? Gris T.I.U.I.R A ver qué podemos hacer D.I.R 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 He means garrick Eso es lo que podemos hacer Eso es lo que ahorita por ahora nos conviene más Enidio IR, en wedge, en wedge Ya luego utilizaría los dedos Ay, puño, me hace falta un lien de asedio Puede ser una torre de asedio Sin duda Vamos a construirlo aquí rápidamente Claro, para utilizar la torre de asedio y destruir la muralla que nos hace falta Y con ello también terminaríamos de enviar al portador de espada Que tenemos que estar enviando un despach Y llevarlo al punto de encuentro Enrich, in guia, fair Bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos a cambiar alimentos por oro también Ya que alimentos recolectan mucho más rápido de lo normal Bien, 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 bien Ah, ya estamos en eliminado Que es bastante contundente Grit 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 Puede ser hasta acá Pero hay que ver que tienen encima, eh O enviar para rescatar a nuestros héroes y destruir a otros héroes Enitu Ac Y 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 Los soldados están por aquí. El tema de la cantidad de soldados es muchísimo mejor porque van a ser mucho más fácil para llevar a nuestro portador de espada a su punto de encuentro. El problema es que vayan a saltar la última aldea y ya no les falte nada para llegar, eh. Así que hay que correr prácticamente, hay que volar a la velocidad de la luz porque ya no le da chance. Ay, papá. Vamos prácticamente contra reloj, señores y señores. Uff, vamos a utilizar la última torre que nos falta y lanzar el ataque final. ¡Grit, tallo, tallo! Vamos, 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 una última, una última. Vamos a construir una última más y lanzamos el ataque. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! En-Wedge, 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 en Y si aprovechamos... Gereg... Into you... Into you... Into you... ¡Venga, venga! ¡Balesta! ¡Cúlame! Into you... Gereg... A hero has fallen... Gereg... No le estomine... Emitra... U-I-R... Gereg... A hero has fallen... Gereg... A hero has fallen... Gereg... A hero has fallen... Otro son... Gereg... Y ya... Listo, es hora... Es hora de enviarlos a nuestros ap에는... O mejor dicho, pero decir, en serio, Hacial la asc 뽑ada... Gereg... A-U-I... Es amor... Gereg... J-A-U-R-I-R... In infto... I-N-I-R... Un... A hero has fallen... Un héroe ha caído. Vamos, vamos, aguanten, ¡vamos! Lo bueno es que son extremadamente fuertes y resistentes contra las luchas y convivencias. Los parqueros sacaron y se levantaron en el equipo. Pero son considerables contra las espadas, así que hay que tener muchísima contra. Podríamos conseguir dos más. Más a 0. Un héroe ha caído . Un héroe ha caído. ¿D Awed? Un héroe ha caído. Ay, caída droit. Na no, están. No, 안 doy. Este es el culo Este es el culo A ver He need to die Vaya He need to Coño ahora tengo demasiada madera A ver Vamos 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 Into 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 Integer, U-I-K-U Está alargando esto demasiado, hay que tener cuidado porque ya se están acercando, ¿eh? Tío, 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 Tío Integer No, y ya después para tratar de llevar al portal de espada con el ejército ya ahí mismo, no, no está fácil, no creo yo que no está fácil Tío, Tío, Tío Vamos, 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 rápido Tío, Tío Tío, Tío ¿Vamos a la entrada de nuestros héroes? Rosteinbú Vamos a esperar a que sean recuperados Tío, Tío Tío, Tío Tío, Tío Tío, Tío Tío, Tío Emito Vamos, vamos Vamos Tío, Tío Tío Tío, Tío Sí, así vamos a tener mayor cantidad de unidades militares, bien, lo que podría hacer es una operación suícida donde mande todas mis unidades militares de carnada, para que las torres de T-Cedio puedan llegar a su destino, suena bastante sencillo entre comillas de realizar. ¡Grid! ¡Proceso! ¡U-I-R! ¡U-I-R! ¡Grid! ¡U-I-R! ¡U-I-R! ¡Grid! ¡U-I-R! 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 ¡U-I-R El hero se cae. El hero se cae. El hero se cae. Ahora viene el peo del millón. El ejército de Kensit está en la tercera aldea. Enito. Vamos a tener que hacer una operación kamikaze, sin duda. Vamos a construir la mayor cantidad de unidades posibles y realizar una operación kamikaze. Ahí vienen, ahí se acercan. Vamos, 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 vamos. Coño, están tardando de matar en crear dos unidades. Vamos. No lo puedo esperar más. Allá vienen. Vamos, vamos, vamos. Proteja a los portadores de espadas. Puede enviar unos kamikaze. Alicera a los soldados que están cerca. Eso es. Proteja a los portadores de espadas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a detener estos otros soldados kamikaze. Según un pocotón. El ejército de Kensit. El ejército de Kensit. Pronto estará allí. Una huevona. Miren esta. Veinte mil puntos de resistencia y dos mil puntos de ataque. No joda, hasta parece una carta de Yu-Gi-Oh. No joda, lo poderoso que estaba ahí. Ja, 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 ja. Bien, vale. Bien, 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 bien. Que se venga el que sea, papá. Esto es un pupusito en comparación. Mira, mira, mira. Venga, pues. Todos contra mí. Pukki. 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 Y podríamos ponerle un toque más de... de epicidad. Vamos a crear el poder píclico. demeineros. El enemigo drogarrisuha, Reguna. Me deciden que prácticamente no solo muestran solo daño a mi unidad. Pero de todas maneras, vamos a enviar un guardias en recaudas para terminar de destruir. Se completa la conquista del ejército del Genier. Se completa la conquista del ejército. un héroe ha volado muy bien un héroe ha volado en el héroe 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 imagínese, y los perros de héroes son elefantes de guerra campeones es decir, la máxima unidad es difícil sin duda que venían por todo y esto está hecho a propósito porque ya que imagínate que llegue imposible poderle franquear y con esto hemos ganado esta misión de una manera épica e interesante, deseas continuar tu viaje bueno pues si, vamos a continuar nuestro viaje pero será en una siguiente ocasión, una siguiente edición de un siguiente video más de Age on mythology y la campaña de la caída del cliente, espero verte en el próximo video bueno, hasta la próxima te acuerdes, no te olvides like, favoritos y comenta para más videos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!